Yo no sé quién pierde más ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su atrás Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas y unas rosas de maldón Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Pero te vas a arrepentir cuando veas que eres nada En su riqueza comparada con lo que a ti te di De las que la felicidad se compra con dinero Hazle un amor sincero que vivir en soledad Jamás te imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de encima Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y aquí llegó la cumbia Oye, como diciéndome te quiero Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a adivinar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Díselo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que eso estoy hablando De una nueva luna, en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará iluminará la nueva, iluminará, 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 iluminará la nueva, iluminará y vuelve el sabor. ¡Vamos cachete! ¡Vamos cachete! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer, será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer. Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, ¿por qué buscas otro amor? Y dime qué pasó, si te he brindado todo mi amor, dime qué pasé, si te brindé todo mi querer. Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor, dime qué pasé, si te brindé todo mi querer. ¡Sabor en mi timbal! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y dice! ¡Jumbia! ¡Jumbia! ¡Jumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Jumbia! ¡Jumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Justa! Ya no tendrás con que jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más me tendrás. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con que jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más me tendrás. ¡Ah, ya! Que bonita está la noche, radiante como ninguna, que bonita está la noche, radiante como ninguna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós, adiós corazón. Adiós, adiós mi ilusión. Adiós. Adiós. Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós. Un bien en la oscura Va subiendo la corriente con chichorro y atarraya La canoa de Vareque para llegar a la playa La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del valiente pescador Pescador, habla con la luna, el pescador Habla con la playa, el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador, habla con la luna, el pescador Habla con la playa, el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya Cumbia de la pura De la mejor de la de antes ¡Jumbia verdadera! Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuse una mañana Y una mañana de sol Y el pescador Habla con la luna, el pescador Habla con la playa, el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador Habla con la luna, el pescador Habla con la playa, el pescador No tiene fortuna, solo su atarraya ¡Dibuque cupa! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ya verás, lo juzgarás, cuando a ti te caigas tú la pagarás. Pero ya verás lo que es el dolor, cuando sufras mucho, como sufrí yo. Ya luz me la pagarás, nadie se miras con qué he sentido yo. Ya no tenés con qué jugar, no sé de otro que se preste al juego de tu amor. No se vayan, quédense ahí porque ahora viene una parte muy linda. Quédense ahí todos, por favor. En trompeta, Martín. ¡Fuerte el aplauso para Marcelo González, el chinote y bal. En guitarra, batería, en el mago. ¡Fuerte el aplauso! En trombón, Gustavo, en el bajo, Gusti. Y que les hable, Juan y el pecoso. Gracias por el cariño que nos brindan siempre, todo corazón. Y nos vamos con las manos al... Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. La nueva luna se va, el show ya se acaba. 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 La nueva luna se va, el show ya se acaba. y y y y y